Ana Isabel, Javier y Gabriela Y los amigos que están en el cancho de ellos Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya por no poder te olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando aquí vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te pongo a llorar En mi ojo empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no te puedo olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando aquí vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás En mi ojo empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no te puedo evitar ¡Ay!